En el infierno ni va a los altares Y fue nuestra distancia Que complice de nuestras precauciones En cabina, DJ Teyo Nos dividió así en dos direcciones Perdóname si no lo di Perdóname si me falta el valor Sabes que estoy arrepentido Porque de mi vida Fuiste lo mejor Ahora te veo para ti Y no sé cómo recuperarte El tiempo se detuvo yo No hay más que recordar Y nadie ha dicho que me falte siempre A veces miedo improvisadamente Y algunos ángulos del cielo No verán la luz jamás Y nadie ha dicho que si yo queremos Ponerle fin a lo que he vivido Pero si yo no quiso hay que entenderlo Que cada paco va por su perdida Y nadie ha dicho que sea indiferente A tu mirada que te vuelve ausente Y al egoísmo de un recuerdo Y lo puedo renunciar Laura Pausini Búscate a un amigo Que sea refugio bajo la tormenta Si lo que yo te veo Es que eres tan el resto yo no cuento Perdóname si no lo di Perdóname si no lo di Perdóname si me falta el valor Perdóname si no lo di Sabes que estoy arrepentido Porque de mi vida Fuiste lo mejor Ahora te veo para ti Y no sé cómo recuperarte El tiempo se detuvo yo No hay más que recordarte Perdóname si nadie ha dicho que me falte siempre Abusión improvisadamente Y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás Y nadie ha dicho que si yo te dejo Ponerte a peña lo que yo viví Pero si yo no quiso hay que entenderlo Que con la cual cojamos su cariño Y nadie ha dicho que sea indiferente A la mirada que te vuelve a hacerte Y al chismo de un recuerdo Al que lo puedo renunciar Nadie ha dicho no Nadie ha dicho Nadie ha dicho que sea indiferente Lo que tuvimos fue tan importante Nos quedaremos con lo bueno Y será nuestra libertad Y nadie ha dicho que tú y yo queremos Ponerte a peña lo que ya vivimos Pero si yo no quiso hay que entenderlo Que cada cual coja por su camino Una, dos, tres, dos, tres, dos, tres, ve' Tendolé y yo para otro